Pero ha sido una gran técnica individual o un jugador que me llame la atención por cómo, la verdad es que no, yo creo que Argentina hoy llegó dormido. Yo hablaba de dos, tres virtudes que tuvo en todo el partido, como cualquier selección la puede tener. Fue contundente en el momento justo. Y además, vamos a ser sinceros, el Divo Martínez puede hacer mucho más en el gol de... También, tienes toda la razón. Va a mano cambiada, pero lo hace más, no sé si no alcanza a llegar bien. Es el que brincaba de alegría porque era fácil el grupo. Y el sentido de recuperación cuando trataba de ofender a Argentina por parte de los árabes fue, la verdad, majestuoso. Fue el tratar de cerrar los espacios, el defenderse bien, creo que lo hicieron de manera correcta. Más allá de eso, de la inspiración que hoy pudo haber tenido esta selección, pues estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Sigue luciendo como una selección débil dentro de esta Copa del Mundo. Es un papelón para Argentina, la verdad, es un papelón. No, claro. A la par del de Camerún en el 90. Bueno, el técnico de la selección de Arabia Saudita, que es un francés, ha hecho un trabajo impecable. Es un hombre que ha estado dirigiendo en África. Con éxito ha ganado dos veces la Copa Africana de Naciones. Este, clasificó a Marruecos al pasado mundial. O sea, es un hombre que sabe su asunto, ¿no? Hervé me parece que se llama, pero bueno. Hervé Renard. Hervé Renard. Que Renard en francés quiere decir zorro. Es un viejo zorro que se la sabe. Y planteó una propuesta muy arrojada, como cuando le pones todas las fichas en la ruleta al 13 negro, ¿no? Y igual le das el seco, le pegó el seco. Pero como juega su equipo, hoy se echó el volado y le salió, ¿no? Le salió el águila, no el sol. Pero francamente, señor Velazza, no si coincidas, que tampoco es un equipo como para asustar a nadie. Y para en 100 veces Argentina gana 99, según yo, no si coincidas. Sí, sí. Eso es lo maravilloso del deporte, que los partidos se tienen que jugar. Nosotros podemos pasarnos horas hablando de esto va a ocurrir o esto puede ocurrir, porque tampoco tenemos bola de cristal. Hacemos el análisis y juegan por acá, si juegan por allá. Pero los partidos finalmente se tienen que jugar. Y los que los definen son los futbolistas, los técnicos en el momento. Tienen que ir tomando decisiones para tratar de ayudar a la situación en la que pueda estar su equipo. Y hoy Arabia se encontró eso que a veces tienen ciertos equipos. No voy a comparar a Arabia con Suiza, pero en 2010 España llegaba como el gran favorito a la Copa del Mundo. Era el monarca europeo. Llegó a ese primer partido y un tal Gelson Fernández les marcó un gol. Un partido en el que España dominó a los suizos. Llegó no sé cuántas veces, pero esa España de aquel mundial no tuvo mucho gol. Fue un equipo que ganó con pocos goles realmente. Se le complicó el partido y lo perdió. No estoy diciendo con esto que Argentina va a ser campeón del mundo ni mucho menos. Pensando en que a veces las circunstancias de un partido te llevan a perder, aun cuando puede ser que tú hagas bien ciertas cosas. Y también, como bien lo dijo Messi, me gustaron las declaraciones de Messi el término del partido, porque le preguntaron por las decisiones arbitrales y él rápidamente las desechó. En pocas palabras dijo, no perdimos por el arbitraje. Nos equivocamos porque una vez que nos fuimos abajo nos dedicamos a meter centros al área. Y dejó a Argentina de jugar el fútbol que le había permitido esa racha que mencionabas, Pablo, 36 partidos consecutivos sin perder. Toques de balón, triangulaciones. Sí, así es. Toque a ras de suelo, aprovechar la habilidad de los futbolistas que tienen los argentinos, que la pelota corra, que Messi cuando tenga el balón encuentre a quién meterle un balón atrás de la espalda de la defensa, pero no buscando ganar con pelotas al área, porque los árabes metieron muchos jugadores al área. Y son grandotes y fuertes. Sí, grandotes, fuertes, centrones. En físico superaban a casi todo el equipo argentino. Entonces, con eso en mente tienes que diseñar una táctica para contrarrestar la fortaleza física y la altura, balón a ras de pasto, triangulaciones, filtrar balones ya cerca del área rival, para desbalancear a un esquema de hasta seis, línea de seis en ocasiones tenían. Sí, pero increíble, ¿no? Porque ya dábamos por hecho que Argentina iba a llegar al partido contra México en la búsqueda de romper el récord de partidos consecutivos sin perder y pues aparece Arabia en el camino y termina derrotando a los argentinos, que pues tendrán que replantear cosas. Hay muchas críticas hoy al técnico argentino, que porque tal o cual jugador no estaba en su mejor momento físicamente, o algunos, hay que ser sinceros, Depol, por ejemplo, lleva una temporada no muy buena en el Atlético de Madrid, Acuña no llegaba al 100%, se sigue especulando mucho con la real situación física de Messi. Hay quienes dicen que Messi está lejos del 100%, que ya ven que lo tuvieron entre algodones hace unos días. Lo que haya sido lo cierto es que hoy le salieron las cosas a Arabia y ha volteado este grupo porque antes de este resultado a muchas personas les decías, oye, va a ganar Argentina el empate de México con Polonia, ¿cómo lo ves? Muchos habrían dicho, no lo veo mal porque yo veo a México muy mal. Y ahorita tras ese resultado, el empate de México con Polonia, pues como que no sabe a tanto y te deja ya con esa duda de que si perdieras con Argentina, aún ganándole a Arabia, puede no ser suficiente para calificar la siguiente ronda. Pero insisto, eso es lo maravilloso de la Copa del Mundo. Los partidos se tienen que disputar y aparecen las sorpresas y los equipos grandes no pueden dormirse, como hoy se estaba durmiendo Francia, pero Francia alcanzó a reaccionar. Oye, yo, Veraza, me permites interrumpirte porque ya tenemos listo a Stephanie desde Catar. Así es que adelante, Stephanie, bienvenida al programa. Buenas madrugadas para ti. ¿Qué tal? Los saludo con muchísimo gusto. Bueno, pues nosotros todavía nos encontramos a las afueras del Estadio 974, en donde hace un par de horas la selección mexicana tuvo este primer partido ante la selección de Polonia. Un encuentro que hubiera sido en el mejor interés, por supuesto, de la selección nacional, obtener los tres puntos, luego del sorpresivo resultado que tuvo la selección de Argentina ante Arabia Saudita. Algo que quizá no estaba presupuestado, en donde en el papel, por lo menos, Arabia se veía como el rival más modesto, pero claramente ya vimos que en este grupo no te puedes descuidar de nadie. La diferencia es que Arabia lleva prácticamente dos meses trabajando y preparándose para esta justa mundialista, mientras que Argentina y Polonia únicamente un par de semanas y un poco más de tiempo, un par de días más, la selección mexicana. Fue un partido en donde, como siempre, México trató de verse mejor en el terreno de juego y no me refiero a como siempre que sea constante, que México juegue bien. No. Pero México dio sensaciones positivas en el terreno de juego en cuanto a la generación ofensiva que pudo tener, a diferencia de otros partidos, pero el como siempre, radica en la falta de contundencia. México sí tuvo llegadas puntuales, quizá algo que no podríamos haber nombrado en algunos otros encuentros, pero hubo un remate de Alexis Vega, uno más de Jorge Sánchez, otro por ahí del mismo Henry Martin, en fin, varias ocasiones en donde México se pudo haber una de Jesús Gallardo, muy clara, se pudo haber ido al frente en el marcador, pero no lo logró. ¿Qué pasa? Se presenta la oportunidad de la pena máxima con Héctor Moreno cometiendo una falta en el área a Robert Lewandowski, nada más y nada menos que el Balón de Oro y de manera puntual, Guillermo Ochoa, quien ya vive su quinta Copa del Mundo, ataja desde los tres palos, termina siendo el héroe, el salvador, todo porque México no logró concretar estas oportunidades. Al interior del grupo, las sensaciones son agridulces, se van contentos con la intensidad, se van contentos con la generación de juego, habló Charly Rodríguez, habló Jorge Sánchez, habló también el mismo Alexis Vega, pero se quedan preocupados justamente por esto, porque no concretan estas llegadas, trabajarán en eso ante una Argentina que viene dolida, que viene urgida y necesitada de puntos, que saldrá con la espada desenvainada y que buscará sí o sí quien pague los platos rotos y se perfila la selección mexicana para hacer ese sinodal ante el que Argentina intente ganar los tres puntos. Pues todos los detalles se los estaremos llevando por nuestras diferentes plataformas. Yo regreso con ustedes, un saludo. Muchas gracias, Stephanie, saludos hasta Doha, señor Berasa, que tengas buenas tardes. Igualmente, mi querido Pablo, oye, dos tiros a puerta de Arabia, dos tiros, fueron sus únicos disparos y acabó así el partido.